Por instrucción del gobernador de la entidad y con el apoyo del Poder Popular, Francisco Ortiz, director de la Oficina Estadal de la Juventud, anuncia distintas actividades para reimpulsar la misión a toda vida Venezuela. Vamos a ir a tocarle la puerta a cada joven en cada una de sus casas para verificar en qué condiciones se encuentran, cuáles son sus necesidades prioritarias, si están estudiando, si no están estudiando, cuáles problemas de salud tienen. Y bueno, en el área social, tocar todos los ámbitos, incorporarlos para que los ayudemos a hacer proyectos socioeconómicos, socioproductivos, agroproductivos en diferentes municipios del Estado que cumplen con estas características agrícolas. Nosotros de verdad queremos celebrar el apoyo incondicional de todas las instituciones del Gabinete Social de la Gobernación del Estado en Suátegui como Saludán, que ya hemos firmado un convenio con Saludán para atender a esos jóvenes que encontremos en el casa por casa con alguna afección de salud. Destacó que una vez agrupadas las fuerzas juveniles, serán decretadas las avenidas principales de cada municipio como una zona de paz, desplegando más de 25 disciplinas deportivas en el marco del plan Anzuategui sobre ruedas.